A partir de este mes de julio, el Centro de Seguridad Social Participativo de Calpulalpan del Instituto Mexicano del Seguro Social pone en marcha el programa Mejoramiento de la Alimentación, con el objetivo de proporcionar productos de alto valor nutritivo, esta unidad capacita en avicultura y huerto de traspatio, así lo mencionó su director Cipriano Sánchez Aguazzi. Para su operación se integrarán grupos de 10 personas, se les entregarán a cada uno 50 aves. La alimentación y el paquete para su crianza es gratuito. Programas que son para personas interesadas en que los puedan manejar en sus hogares y obviamente en el caso de las hortalizas no requieren de un espacio tan grande, puede ser de 100 metros cuadrados para poder contar con las hortalizas. En el caso de las pollas de postura, es un proyecto que también tiene relevancia ya que se les enseña al manejo y cuidarlos de estos animalitos. Si desea participar en este programa, acude al Centro de Seguridad Social Participativo de Calpulalpan, con dirección encalzada Porfirio Bonilla sin número, Colonia Francisco Sarabia, a un costado de la Clínica 37 del Instituto Mexicano del Seguro Social. O bien, puede solicitar mayor información al número telefónico 749-9181613. Silvia Huerta, Ahora Noticias.